Hola manitas y bienvenidos un día más a Kalina Manualidades Mágicas. En el vídeo de hoy te enseñaré a hacer estas bonitas y glamurosas perchas de cartón. Ya sean tanto para tu armario como para un regalo. ¿Qué te parecen manitas? Yo le he añadido un toque poniendo las caras de mis estrellas de cine favoritas. Así que si te gusta manitas, te invito a que te quedes y veas a continuación como se hace. Si, 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 pero que a lo guapo, guapo. Y comenzamos con la lista de materiales. Para esta manualidad utilizaremos cartón. Yo en este caso estoy utilizando cartón de los polvos de lavar manitas. Porque tiene el ancho suficiente para trabajar y la dureza necesaria para que queden rígidas nuestras perchas. Las distintas impresiones que os voy a dejar en la cajita de descripción que lleva mi facebook. O podéis poner vosotros la imagen que queráis. Si le vais a hacer un regalo a una persona, podéis poner incluso de la foto de esa persona. O vuestro artista favorito. Esto es a vuestro gusto manita. También las herramientas de siempre. Cúter, tijeras, marcadores. Y en este caso utilizaremos cola y mod podge. Mod podge lo utilizaré para darle el acabado. Pero sinceramente manitas con la cola blanca tenéis que es suficiente. Y os va a quedar mejor el acabado. Utilizaremos también servilletas de papel, aunque no lo tenga aquí, decoradas a vuestro gusto. Y una pintura dorada o algo para realzar nuestros bordes. Y comenzaremos manitas pegando nuestra imagen al cartón. Le pondremos un poquito de cola sin rebajar. Extenderemos bien con nuestro pincel o lo que utilicemos. Y pegaremos la imagen con mucha calma, despacito y esperando que se seque. Esto lo haremos con las tres imágenes. Manitas, yo pongo estas imágenes porque son las que me gustan a mí. Pero vosotros le podéis poner la imagen del personaje que queráis. O incluso una foto vuestra o de algún familiar o un amigo a quien le vayáis a hacer un regalo. Esto es a libre elección. Ya sabéis que siempre yo os doy la idea y vosotros la adaptáis a lo que mejor os convenga. Pero no me diréis que no es un regalo de lo más original. Y después de haber pegado nuestras imágenes y haberlas dejado secar un tiempo prudencial. Procederemos a hacer la forma de nuestra percha. Para esto no os dejo moldes manitas porque esto lo vais a tener que adaptar según el modelo de cada foto. Como veis yo me adapto a cada cabeza. Siempre intentando buscar un punto medio para que quede en equilibrio y no se nos tuerza hacia un lado nuestra percha. Si os fijáis hago varias pruebas y la que veo más conveniente es la que luego recortaré para darle la forma a nuestra percha. También calculando siempre el tubo de tu armario. Ya que no todos son iguales. Y ya que no todos son iguales. En este paso y para terminar de darle la forma a nuestra percha. Veréis como alargo la forma de los hombros. No os preocupéis por el dibujo manitas. Ya que luego con pintura acrílica negra pintaremos y alargaremos la forma del vestido. Y le dará un acabado muy bonito. Esto será manitas según el largo que quieras de tu percha. Yo en este caso quería unas cortas para un determinado tipo de prendas y lo hice así. Pero mi recomendación a la hora de marcar el largo de tu percha es que pongas una percha de tu armario encima del dibujo y lo marques. Así te quedará clavada la forma y el tamaño de tu percha. ¡Vamos! 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 podéis ver manitas aquí estoy utilizando la técnica que os dije antes por cierto manitas y que no se me olvide el tamaño de las imágenes son a 4 a tamaño folio las podéis usar tanto en color como en blanco y negro yo he puesto los dos modelos aquí pero en blanco y negro ahorráis más en esta parte manitas procederemos a darle el fondo a nuestras perchas con pintura acrílica blanca le haremos el fondo pasaremos dos capas de pintura acrílica para luego nos quede un fondo bien hecho a la hora de pegar nuestra servilleta manitas no hagáis la locura que hice yo luego os explico más adelante porque da dos capas yo di sólo una por hacerlo rápido y lo que hice fue complicarme el trabajo porque le di sólo una capa de blanco y pegue la servilleta doble y casi no puedo pegarlo mi consejo manitas hacerlo con calma poner las dos capas de pintura blanca y dejarlo secar para luego poder pegar la servilleta con una sola capa una vez que esté seca nuestra pintura pondremos cola extenderemos bien y pegaremos con mucha calma y estirando con mucho cuidadito nuestra servilleta también deciros que si no queréis complicaros la vida con esta parte hay papel adhesivo que le podéis poner o sólo pintarlo podéis hacer lo que queráis con este fondo como si queréis dejarlo así tal cual yo esta idea la saqué de pinteres y en pinteres simplemente era la imagen pegada al cartón no se complicaron mucho la vida pero como ya sabéis a mí me gustan las cosas bien acabadas y bien hechas por eso le di un poquito personal a este tutorial aquí podréis ver cómo estoy pegando la servilleta doble pero como os comenté anteriormente hacerlo con la servilleta sencilla y mi recomendación como antes os dije olvidaros del mold post y hacerlo todo con cola blanca si queréis hacerlo como el post y estáis acostumbrados a trabajar con este tipo de material pues genial pero yo que no estoy muy acostumbrada leo que hice barnizar así para darle algo de brillo y la verdad que sinceramente no sé si es por la manera en que lo hice pero no me gustó el acabado además por la parte de adelante me costó un poquito porque tiende a llevarse la tinta y extenderse la tinta hay que tener mucho cuidado por eso os recomiendo la cola blanca que no vais a tener ningún tipo de problema y os va a quedar bien acabado también y una vez acabados manitas de pegar y ya sé con nuestra servilleta cortaremos y le daremos la forma para que quede bien acabadita si necesitamos pasar la lima de uñas otra vez la pasaremos y así lo dejaremos listo para luego poder darle su borde dorado por cierto manitas no nos olvidemos de darle una capa yo en este caso lo hice como el post pero a vosotros recomiendo con la cola tanto por delante o por detrás como os comenté anteriormente unos pasos hacia atrás para que quede bien acabado porque esto es una cosa que vamos a tener en el armario le vamos a dar uso entonces necesitamos que algo lo refuerce para que le dé aguante y que mejor que una capa de mold post de barniz o de cola y ahora mucha atención a esta parte manitas aquí como veis con pintura acrílica negra que estamos haciendo lo que sería el vestido de nuestra percha si os fijáis lo alargo hasta el final del cartón para así darle un mejor acabado luego la barniz haremos y procederemos a darle el borde dorado y así iremos acabando nuestra pieza y ya estamos acabando terminaremos de barnizar y ponerle el tipo de barniz que al final decidáis ponerle y le daremos el borde doradito y quedará acabada nuestra percha manita que os ha parecido esta manualidad manitas a mí ya sabéis que como siempre me ha encantado así que te pido que si te ha gustado le deja like que si te gusta lo que hago te suscribas y sobre todo lo compartas para que otros manitas puedan aprovechar y disfrutar de esta y otras manualidades deciros también y recordaros que se acerca el día de las madres que sería un buen regalito para el día de las madres al igual que para el día del padre el día del abuelo un cumpleaños incluso para vosotros mismos para vuestro armario porque no y el punto final el borde dorado como veis manitas el barniz que le di con el mod post no me quedó muy bien no sé si lo podéis apreciar en la imagen por eso la recomendación que os hago con la cola o otro barniz como veis ya estamos acabando ya queda poquito para ver nuestras perchas terminadas y y y Y ahora sí que sí, terminadas nuestras perchas manitas Como veis han quedado geniales E incluso me animé con unos rotuladores de purpurina que tengo a pintarle los labios Como veis nuestras actrices han quedado geniales Sobre todo el color resalta en las blanco y negro Bueno manitas, espero que os haya gustado, os digo de nuevo esta manualidad Así que con este toque de glamour y tan bonita nuestra manualidad como veis también muy económica Me despido hasta la próxima semana Chao manitas Chau 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 Chau